El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se ha reunido hoy con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que llegó ayer a Israel para una visita oficial y ha animado a todos los países que se preocupan por la paz a aumentar la presión sobre Irán. El mandatario israelí además apeló a seguir el ejemplo de los Estados Unidos. Realmente creo que todos los países que se preocupan por la paz y la seguridad en Oriente medio deberían seguir el ejemplo de Estados Unidos e incrementar la presión sobre Irán, porque cuanto mayor sea la presión sobre Irán, mayores son las posibilidades de que el régimen retrase su agresión. El jefe de gobierno israelí destacó que la estancia del asesor de seguridad de Estados Unidos en Jerusalén brinda la oportunidad para fortalecer y coordinar las posiciones de los dos estados en Irán, Siria, la Franja de Gaza y los muchos desafíos a los que se enfrentan en la región. Las tensiones entre Israel e Irán han escalado los últimos meses en el conflicto armado de Siria, donde las autoridades israelíes no han dudado en atacar objetivos iraníes para impedir que Teherán establezca sus bases cerca de sus fronteras y recientemente las unidades persas se han retirado a 85 kilómetros de los altos del Golan bajo ocupación israelí tras un acuerdo con Rusia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!